Paro el coche en Gran Vía y vi a Bennett. Bennett para mí es top personas que yo he conocido. No te más gustes, ¿vale? No tienen ningún problema cardíaco ni nada, ¿no? ¿Tienes miedo antes de salir a pelear? Yo siempre tengo miedo, siempre. Confiar en el trabajo que has hecho con Mario, confiar en el trabajo que has hecho con el equipo, es decir, yo no soy lo que siento. A día de hoy estoy muy contento con lo que estás haciendo, por lo tanto mañana te voy a dar una paliza en el ring. Pensé que me iba a pegar con todos, y mala de mí porque me acabé pegando con todos. Hablé con Mario, me jodió mucho perder el entrenamiento de hoy, pero vamos a ver, ¿os creéis que vamos? O sea, que sé perfectamente que no vamos al aeropuerto. Para que algo de verdad me cause emoción de... ¡Buah, qué puta locura! Tiene que ser una puta locura para mí, ¿sabes? Policía Nacional. ¡Qué locura, cabrón! ¿Cómo estás? El puto Ben improvisando, las palabras no me salen. Contando tu vida como que eres un astro, pero de ti no dejo ni rastro. Bajo el foco el necio crece un poco, tanto desprecio que me volvió loco. Tienes enfrente a Benet y a Javier, son la misma persona y tienen el mismo nivel. Me dijeron que era sorpresa, yo no sabía nada. Era sorpresa, era sorpresa. Pero cómo me alegra ver a este cabrón siempre de ti. El Guanyar es un grande, chavales. Que lo sepáis, lo que estoy viendo es un documental. Bueno, a veces. ¿Me va a llevar al Kiofu a pegarme? No, qué va, qué va, joder. ¿Cómo te va a llevar al Kiofu a pegarme, cabrón? Cada vez es afinar más. Estamos cerca de la competición y hay que estar rápido, ¿sabes? Y cada vez me cuesta más, pero porque al final es más intensidad, sigo con un déficit calórico y... ¿Eso qué tal? ¿Cómo te está costando más el tema alimentación que el tema deporte? Me ingiero muy poca caloría comparado con la que quemo, entonces es como... Hago sparring, acabo mareado. Hago esto, me mareo y... Entonces, ¿estás estudiando algo a tu rival o no cuenta para nada en tu preparación, digamos, lo que le está haciendo? Lo estamos estudiando infinito, porque... Sí, porque, bro, él tiene una pelea ya. Ah, él tiene una pelea. Claro. El peleó en diciembre. Y aparte subió como sparrings también, pero yo a los sparrings tampoco realmente le hago un caso de la hostia. No, claro, pero si tienes una pelea suya... Pero pelea es diferente, porque en la pelea sale el instinto de cada uno. Yo puedo entrenar mil cosas, que luego en la pelea todo es un mundo diferente y a mí me sale por naturaleza de lo que yo en ese momento, mi cerebro me dice que tengo que hacer, por mucho que escucha a la esquina, yo hago eso, ¿sabes? Claro, no, no, por supuesto. Y su instinto es echarse encima de mí, ¿sabes? Yo te tengo una fe que flipas desde el primer día, bro. Bro, confía en mí. Yo además te lo juro que tengo una imagen tuya en la cabeza y tú para mí, sin haberte visto pelear, pero me lo vas a confirmar ese día, eres el Tyson Fury gallego. Aquí no te me asusten, ¿vale? No tienen ningún problema cardíaco ni nada, ¿no? Empece a tomar por el puto culo. Es algo de una batalla, es una batalla o algo. ¿Por qué me dijiste? Te va a hacer ilusión, tú sabes que a mí raper me mola. Vengo con ropa adecuada. Si te la van a hacer quitar. Estamos ya por la zona, seguro. Es que esta es típica zona del... Que sí, relájate. Te estaba vacilando con la adrenalina para que estuvieras tenso. Relájate, te vamos a abrir las puertas de casa. Qué locura. Un honor, Rey Diego. Muy buena pelea el otro día. Sí o qué. Claro, coño. Es que guerrero, cabrón. Superestrella del Kyofu. Y vamos, del mundo. Referí, aquí en el centro de la jola de Vistón, está a la derecha. La lucha de Ribo. A la próxima para entrar a ese cliché. Va a llevar las de ganar el inglés, aunque le ha sorprendido. ¡Se acabó! ¡Victoria de Juan izquierdo al Chapo! ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, mamá? Mucho gusto, corazón. No me lo creo, tío. Vine con un calcetín de cada color. Mucho gusto. Te pregunto una otra. Mucho gusto, Diego. Yo tenía cuenta pendiente con él de venir de un día para verlo, aunque sea, tal. Y os lo agradezco y gracias por abrirme las puertas, de corazón. Al final, si eres amigo de Vened o de Javi, eres nuestro amigo. ¿Tienes con Mario el modelo? Ah, que Mario lo sabía todo. Y yo me entero y le digo, a ver cómo le digo a Mario que no puedo ir. Y le pedí entrenar antes, de hecho, para venir para aquí. Todo tiene que ser con la bendición de tu entrenador, ¿no? Para una pelea. Es bueno que cojas la vibra, ¿no? Al final tienes aquí a tres campeones. Uno ganó por finalización, otro por puntos y otro noqueando. Sí, sí, las vi todas. Entonces, al final la lucha no es solo física, también es mental y espiritual, incluso vibracional. Entonces estás con la vibra, esta sorpresa te la quería preparar, Javi. Básicamente, relájate, charla con ellos, les has visto pelear hace tres días recientemente. O sea, ellos tienen todavía ese aura de campeón y saben lo que es subirse delante de miles y miles de personas, saben lo que es jugarse la integridad física. Es que a mí lo que me toca a los cojones es que estáis todos cambiados de repente. Entonces, yo tengo la pelea el 13 de julio, estoy preparándolo mucho, mucho, con mucha gana, mucho ímpetu, con Mario, evidentemente mi entrenador. Tenía mucho miedo a la hora de empezar porque era algo nuevo para mí. Y claro, yo tenía el miedo de con quién entrenar porque al final es como necesito depositar toda mi confianza en alguien y que ese alguien deposite toda su confianza en mí. Pero ¿qué pasa? Que a la hora de la preparación yo cumplo, intento cumplir a rajatabla y al máximo. Pero ya como peleador hay una cosa que es el instinto, yo creo, lo que pasa dentro de un ring, adaptarse a todo. Soy una persona que vengo de estar muy gordo, sigo estando gordo, me refiero, y demás. Y pues claro, yo en cuanto he hecho a andar un poco, mis pulsaciones ya se disparan. Entonces, pues surgen como pequeñas preocupaciones que no son igual tanto a nivel técnico peleando, que son más cómo gestionar el entrar a un ring. Cuando vas a pelear, cuando tienes una competición y estás en el vestuario, ahí te olvidas que eres youtuber, te olvidas quién eres. Y te entran muchos miedos, ¿sabes? Miedos de verdad. Y tu mente está todo el rato derrotándote, ¿sabes? Pero ahí tú tienes que decir a tu mente, tío, yo he entrenado duro para eso, al final yo estoy aquí porque yo quiero. Claro, claro. Solo tú te puedes sacar estos demonios porque tu entrenador te puede dar muchos tips, te puede apoyar tus compañeros. Pero al final la lucha en eso es contigo mismo, ¿sabes? Entonces, si tú ahora estás entrenando duro, acuérdate de todos esos días que estás sufriendo, los días que estás pasando hambre, estás perdiendo peso, ¿sabes? ¿Tú tienes miedo antes de salir a pelear? Yo siempre tengo miedo, siempre. Pero miedo real. Miedo real. Siempre parece que es mi primer pelea, siempre. Digo, tío, pero si ya estoy en casa, ya me acabo de pelear hace un mes. Pero, tío, tu mente siempre está ahí para derrotarte, para hacerte pequeño. Y yo lo que hago, digo, tío, yo he pasado cosas peores que estas y yo estoy hecho para eso y yo tiro para adelante como un campeón, porque yo soy un campeón, ¿sabes? Y créeme, tengo la sensación más bonita del mundo antes de entrar al octágono, digo, estoy hecho para eso y le voy a ganar. Tú piensa, ¿vale?, que lo que nos has contado ahora que te pasa, nos pasa a todos. Lo que tienes que hacer, a mí me sirve mucho, es normalizar esas emociones. Uf, llegaré con físico. Es que es normal que te pase eso por la cabeza. ¿Sabes? Vas a practicar un deporte en el que hay un daño físico. Entonces, tu cuerpo lo sabe, pero tú tienes que coger todas esas emociones que tú te piensas que son malas, pero en el fondo te quieren proteger, ¿vale? Y las tienes que normalizar. Si tú lo has dado todo en los entrenamientos, si tú todos los días te esfuerzas, si tú comes bien, si tú descansas, si tú haces los deberes, nadie te va a garantizar que ganes o pierdas porque luego hay otros factores, ¿no? Pero tú vas a ir con la conciencia tranquila, con los deberes hechos y vas a dar tu 100%. ¿Qué pasa? Que luego hay otros fantasmas que van a ir apareciendo, que a nosotros nos ha costado muchas peleas y muchos años de peleas controlar esos fantasmas. Yo lo que sí que me ayudaba cuando competía y lo que le digo a mis luchadores también es, o sea, tienes que tener una serie de palancas, de mantras, ¿no? Que te ayuden a enfocarte y uno de ellos es, oye, no soy lo que siento, no soy lo que siento. Porque en ese momento probablemente las sensaciones no sean buenas. Las sensaciones sean de miedo, de inseguridad, evidentemente, supongo que hay muchos picos emocionales cuando vas a pelear. También hay cierta motivación, hay momentos que dices, joder, qué guay, ya se acerca, la ansiedad, pero muchas veces los negativos empiezan a pesar. Es importante también que entiendas que el miedo es bueno y que te hace estar alerta. Y esas alertas te hacen rendir mejor porque la confianza hay que tenerla, obviamente, pero una confianza extrema, como hemos hablado más de una vez, te puede generar ciertos momentos de poca concentración o de reacción a no querer hacerlo mal. Y el miedo es bueno. Quien te diga, no, yo no tengo miedo en mentira. Hay luchadores que son muy veteranos, por ejemplo, y he escuchado que pierden esa sensación, a veces, del miedo y tal, y los noquean. Pero quito con Uriol, ya veréis la pegada que tiene. O porque iba por la mano del giro, fallaba, pero transición al derribo. ¡Buen esperado ya! Esquina roja, Uriol. ¡Respeto! ¡Arena! Yo por mi parte creo que estás en un punto muy bueno y yo a día de hoy estoy muy contento con lo que estás haciendo. Hay una cosa más que es importante y yo siempre digo. De aquí al 13 de julio tú tienes que adoptar esa filosofía que es, tú puedes ser youtuber dos horas al día, pero tú eres luchador o peleador 24 horas al día. ¿Entiendes? Tú no puedes entrenar con Mario por la mañana, como él te ha dicho, y por la tarde, comer helado. Y por la noche, irte de fiesta y ponerte tochuzo. Puedes, pero vas a pagar el precio. Oye, ¿y cómo te sientes en los sparrings? ¿Cómo te van los sparrings? Cuando yo digo que no puedo más, es una barrera que tengo ahí de que no la puedo pasar. Hay un detalle que yo le explico mucho a Diego, que él confía mucho en su técnica, porque es una persona virtuosa. Haces esto, pum, haces esto, otro, va, le ves y hostia, cabrón. Pero claro, cuando te cansas, se va por la ventana. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando te cansas, ya la mano no va igual, ya el golpe duele el doble, ya la defensa no funciona. El único fantasma que tiene Diego es la intensidad del combate si le sobrepasa, en lo que se refiere a presión, a crisis boxing, a fajarse, que es lo que en teoría hemos visto del rival que le va a meter en una situación de estrés, que es lo que él no tiene totalmente controlado hasta la fecha. Tú piensas una cosa, si entrenas todos los días, doble sesión, competidores, un equipo técnico encima, todos los amigos que te estamos apoyando, estamos haciendo equipo, ¿tú crees que él está teniendo la disponibilidad humana que estás teniendo tú con un equipo de competición, con un tal, dobles sesiones, game plan, simulaciones, desplazamientos? Te puedo asegurar que tú cuando subas ahí digas, este tío no ha hecho lo que he hecho yo ni de coña. Le parto. Y más importante, y este tío no lo quiere tanto como yo. Eso es. ¿Me entiendes? Y tengo una sorpresa para ti, tengo un regalo que te quiero dar, que no te lo voy a dar yo, te lo va a dar el artista que lo ha hecho. Qué barbaridad, bro, con lo del cuello, qué locura. El diseño y todo es de Arnau, Arnau se dedica a zapatillas, aguante lo que quieras. Qué locura, qué barbaridad, tío. Qué barbaridad, ¿eh? Me joden a usarlos, te lo juro. Pero si lo vas a usar ahora mismo. Vale, aquí es muy sencillo. Metodología Kyofu, ¿ok? Vamos a intentar ayudar a OneJar. Su entrenador Mario nos ha comunicado que hay que manejar dos cosas, la presión y el cansancio. Vamos a acercarnos a simular lo más cercano a lo que va a ser el día del combate, sin meter la intensidad física. Por lo tanto, vamos a hacer un asalto único. ¿Estamos, sí o no? ¡Hey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! 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 Es una locura que falta un día porque aún me acuerdo de la llamada a Micho. Micho, por favor, dime si puedo pelear, tal. Quedaban siete meses ahí y quería que llegase este día a muerte. Lautaro, la Cobra, espero que todo vaya bien, espero que estés bien, te deseo lo mejor y lo sabes. Admiro mucho como profesional y sobre todo que me estás dejando claro que como persona eres un puto crack. Al final no esperamos que pegar, tío. Y me toca hacer algo muy feo el 13 de julio en el Estadio Santiago Bernabéu. Me encargaré de que sea rápido e indolor. Gracias por ver el video.